Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en Telefe Noticias Tucumán, entre otros temas vamos a hablar de esto, de estos estudiantes de la carrera de Medicina autoconvocados. Algunos están listos ya para comenzar sus prácticas rurales y están preocupados por el accidente de dos alumnas de esta carrera. Piden medidas de seguridad y preparan un planteo para el Consejo Directivo. Y además vamos a hablar de los controles que el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo realiza cada fin de semana en distintos puntos de nuestra ciudad capital y del interior de la provincia, controlando las denominadas fiestas afters y la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Estaremos con el desarrollo de estos y otros temas a partir de las 8 de la noche. Los esperamos. Muchas gracias.